Se nos va el mes de agosto y con él nuestra querida y extraordinaria abogada Gu Pero alégrate porque en el mes de septiembre nos llegan nuevos dramas extraordinarios para todos los gustos Amor en contrato Choi Sang-un es una mujer atractiva con talento y encanto Ella trabaja como maestra de matrimonio por contrato Su trabajo es ayudar a su cliente a tener una vida de soltero perfecta Se transforma para cada uno de sus clientes Su cliente Jung-ji Ho ha estado en contrato de matrimonio con ella durante 5 años Los lunes, miércoles y viernes de la semana Jung-ji Ho es un hombre misterioso Su nuevo cliente es Kang Ae-jin Es un actor popular Ella tiene un contrato de matrimonio con él los días martes, jueves y sábado Choi Sang-un se involucra con sus dos clientes y se encuentra en un triángulo amoroso Electrónica Gauss Una historia que sigue la vida laboral y amorosa de los jóvenes empleados de la división de marketing 3 de Gauss Electronics Lee San-si tiene una personalidad brillante, pero es ajeno al estado de ánimo de los demás A menudo causa problemas sin querer en la oficina Shanna Rae es una asistente del gerente con un temperamento feroz Baek Mantang es hijo de una familia que dirige una gran empresa y no es muy comunicativo Gungang Mi es considerada la empleada más hermosa de la empresa Pero cuando se emborracha se convierte en una persona totalmente diferente Que le plazca a la corte No Chahit trabaja para un gran bufet de abogados Está dispuesta a correr cualquier riesgo para ganar un caso Y se ha convertido en una abogada estrella en el bufet de abogados Está lista para recibir un ascenso a un puesto de socia Pero ocurre un problema en un caso que ella aceptó Debido a esto, casi la suspenden por un año En cambio, No Chahit comienza a trabajar como defensor público Ella espera volver a su puesto en el bufet de abogados Donde trabajó anteriormente Como defensor público, comparte su oficina con su compañero El defensor público Guachibaed Guachibaed se graduó en el Instituto de Investigación y Capacitación Judicial Como el mejor estudiante Tuvo la opción de convertirse en juez, fiscal o abogado de un gran bufet de abogados Pero eligió trabajar como defensor público Es entusiasta con su trabajo Y también tiene una parte misteriosa de su vida personal que nadie conoce No Chahit y Guachibaed no se llevan muy bien Pero se involucran en un caso de asesinato en serie Las víctimas son ancianos ricos X en crisis John se graduó en una prestigiosa universidad Y trabajó en una gran empresa Pensó que viviría una vida como una persona exitosa Pero ahora es un hombre ordinario de mediana edad Al borde de la bancarrota Es una persona amable y le gusta presumir a veces Tiene una esposa que sueña con trabajar como una popular novelista Ella le da energía positiva Pero a veces se enfada con él Mientras tanto, Heo Jong es un médico de una clínica de barrio Siempre se ve cansado y parece indiferente a las personas Pero tiene un corazón cálido y da consejos a las personas desde su corazón Mujercitas Tres hermanas se ven envueltas en un caso Que las lleva a luchar contra la familia más rica e influyente de Corea del Sur Kim Go-un interpreta a la hermana mayor O-in-yo Que quiere proteger a su familia con dinero Al crecer en la pobreza extrema Su único sueño era vivir tan bien como otros Pero un incidente importante sucede y cambia por completo su vida Nan Ji-hyun asume el papel de la segunda hermana O-in-kyun Una reportera de noticias que no quiere doblegarse ante el dinero Y aspira a hacer siempre lo correcto Cuando un caso misterioso durante sus primeros días como reportera Sucede cerca de ella Comienza a buscar la verdad Park Ji-ho se transforma en O-in-hai La menor abrumada por el amor de sus hermanas mayores Que trabajan duro por ella Aunque nunca usado materiales de artes decentes Debido a la situación financiera de su familia Ingresa a una escuela secundaria de arte con su talento natural El café de la ley Kim Jung-ho es un hombre extremadamente inteligente Solía trabajar como fiscal Pero debido al escándalo de corrupción de su padre Renunció a su trabajo Ha estado desempleado desde entonces Es dueño de un edificio y vive de la renta cobrada Mientras que también vive en la azotea del edificio Kim Jung-ho es un buen amigo de Kim Jo-ri Han sido amigos desde que eran estudiantes de secundaria hace 17 años Kim Jung-ho ha estado enamorado de ella durante mucho tiempo Kim Jo-ri es una mujer hermosa e inteligente Ella también está impulsada por la justicia Debido a una experiencia pasada con un chico Ha decidido permanecer soltera por el resto de su vida Trabaja como abogada para un gran buffet de abogados Pero un día Kim Jo-ri deja su trabajo Luego abre café por ley En el edificio que posee Kim Jung-ho La cafetería sirve café y asesoramiento legal Cualquiera puede pasar y tomar un café U obtener asesoramiento legal Érase una vez un pueblo pequeño Han Ji-yol trabaja como veterinario en Seúl Un día recibió una llamada telefónica de su abuelo Su abuelo no menciona detalles Pero su voz suena seria Han Ji-yol decide ir al pueblo de Hidong Donde vive su abuelo y dirige una clínica de animales Allí Han Ji-yol conoce al oficial de policía Han Ji-yoon Resulta que su abuelo en realidad está de gira por Europa Según la nota que dejó su abuelo Han Ji-yol tiene que hacerse cargo de la clínica de animales Durante medio año Mientras el abuelo está fuera Incluso cuando Han Ji-yoon se estaba preparando para su examen Para convertirse en oficial de policía Quería trabajar como oficial de policía En el pueblo de Hidong Donde creció Por lo general es la primera en aparecer Y brindar ayuda a los residentes Que lo necesitan Ella ayuda a Han Ji-yol A resolver inconvenientes Relacionados con su vida diaria En el pueblo Y desarrollan una relación romántica Narcos Saints Kang In-gut Inicia su negocio en el país sudamericano de Suriname Se ve envuelto en una situación En la que debe cooperar con el NIS de Corea del Sur Para atrapar a Ye-yoon Jo-hwan El cual es conocido como el rey de la droga Que dirige su operación de contrabandos de droga Fuera de Suriname Entrenador mental He-gal He-gal Gil era miembro del equipo nacional de taekwondo Pero causó un problema sin precedentes Que lo llevó a ser expulsado del equipo Ahora He-gal Gil ingresa a la villa de los atletas Para el equipo nacional como entrenador mental Comienza a trabajar con los atletas Incluido Chaga Eul Chaga Eul es una patenadora de velocidad en pista corta Ganó una medalla de oro en los campeonatos mundiales Pero actualmente está sumida en una mala racha Rara vez muestra emociones a los demás Mientras tanto Ye-gal Gil es hostil con Kuta Eman Quien es el director del Centro de Derechos Humanos de la Asociación Atlética Kuta Eman también fue miembro del equipo nacional de taekwondo Y él es quien cambió la vida de Ye-gal Gil Kuta Eman es altamente competitivo Y prioriza los resultados por encima de cualquier cosa Parseun A es consejera en la villa de atletas Y trabaja con Ye-gal Gil Ciego Ryo Sun-yong, Ryo Sun-hong y Yo Eun-ki Se involucran en un caso de asesinato en serie Que involucra a miembros del jurado como víctimas Estos tres individuos intentan descubrir la verdad detrás de las muertes Ryo Sun-yong trabaja como detective entusiasta Siempre está decidido a atrapar a los malos Debido a su determinación su índice de arrestos siempre está entre los mejores para los detectives Su hermano es Ryo Sun-yong y trabaja como juez Ryo Sun-yong es un perfeccionista y lo suficientemente inteligente Como para haber aprobado el examen de la barra con la puntuación más alta Y se graduó como el mejor de su clase en el instituto de investigación y capacitación judicial Es un hombre recto que hace todo lo posible para impartir un juicio justo Yo Eun-ki trabaja como trabajadora social Ella tiene un corazón cálido y está llena de justicia Ella siempre pone las personas primero Y trata de ser una tutora confiable para los niños que provienen de entornos pobres Puchara de oro Liceo Un-yong es un estudiante de secundaria Su familia es pobre y odia vivir en un entorno pobre Un día se encuentra con una anciana La anciana le dice que Si me compras esta cuchara de oro por 3 dólares Puedes cambiar a tus padres Harás 3 comidas con esta cuchara de oro Con alguien de tu edad y en su casa Los padres de esa persona se convertirán en tus padres Liceo Un-yong le compra la cuchara de oro a la anciana Y come 3 veces en la casa de su amigo Huan-tae-yong El padre de Huan-tae-yong dirige una gran empresa Pronto la vida de Liceo Un-yong cambia Abogado de un dólar Cheo Jin-hung es un abogado con un estilo inusual Su cabello tiene un elegante permanente Cobra solo mil gones Alrededor de un dólar por su servicio Pero es uno de los abogados más hábiles que existen Lucha contra los abogados más caros y sus ricos clientes Que intentan salirse con la suya infringiendo la ley Baek Marie trabaja como asistente del fiscal Después de graduarse del Instituto de Investigación y Capacitación Judicial Es segura de sí misma y posee una alta autoestima Su abuelo es Bae-hung Quien fundó el bufé de abogados Baek Y trabaja en su bufé de abogados La vida de Marie transcurre sin problemas Pero su vida cambia después de conocer a Cheo Jin-hung Estaciones de Flor Una historia de amor y amistad entre cinco estudiantes de secundaria de Cheo Young Li Ha-min parece una persona brillante Pero también hay oscuridad en su mente Han So-man es una persona de buen corazón Pero también es bastante tímida Li Jae-min es un estudiante popular con un pasado doloroso Es amable con todos los que lo rodean Jong-bo-mi es un estudiante dulce y modelo A Cheo Jin-hung le encantan los juegos Puede parecer antipático y tiene una personalidad delicada Imperio de la ley Una familia ha acumulado una gran riqueza y poder a través de la ley Se enfrentan a la ruina a causa de los escándalos An-ha y Riol y su familia tienen experiencia en derecho Trabaja como jefa de un equipo especial de investigación en la Fiscalía del Distrito Central Su esposo Na-geung-woo y su madre An-hwan-jeon Trabajan como profesores en la Facultad de Derecho Su padre An-hung-do trabaja como abogado en el bufé de abogados más grande de Corea del Sur An-ha y Riol lleva a cabo su trabajo como fiscal de manera excelente Pero la gente denigra su trabajo debido al prestigio de su familia Quiere liberarse de sus lazos familiares y satisfacer sus propios deseos Mientras tanto su esposo ha sido mencionado como posible candidato presidencial Parece haber logrado todo lo que quiere y es una buena persona Pero la gente no sabe quién es en realidad Mientras tanto sus padres también usan la ley como herramientas para ganar más dinero y proteger su estatus Vamos a ver